Bueno, Fabián, cuéntenos por favor de qué se trata esta marcha que están organizando. Bueno, en conjunto con la Iglesia Evangélica, con las organizaciones de víctimas, familiares de víctimas, bueno, madres territoriales, bueno, también con personas de distintos sectores como de San Lorenzo, el cordón industrial de Villa Gobernador Galvez, queremos hacer visible un gesto de paz y de unidad ante una sociedad que está tan atravesada por la violencia, queremos generar un gesto de unidad en la diversidad, invitar también a todos los referentes de la política a imitar esto como gesto. Necesitamos estar todos unidos para poder salir adelante de este mundo en el cual se está llevando la vida de tantos niños, adolescentes, jóvenes de barrios vulnerables y de tantas familias trabajadoras que cuando salen no saben si van a volver por un hecho de inseguridad. ¿Cuál es la respuesta que buscan conseguir tras esta movilización? Y nosotros primero es un gesto de oración y segundo es eso, es contagiar este espíritu de unidad para que la política de algún modo tome esto que estamos pidiendo y lo replique. Necesitamos que todos los sectores de la sociedad nos unamos para salir adelante. Oscar, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cuál es el balance que hacen? Llegamos a esta situación por el desinterés probablemente por el prójimo, por el individualismo, por la indiferencia, por supuesto que también esto está agravado por las situaciones de consumo, por las narcoorganizaciones, por la crisis social, por la desigualdad. La verdad es un tema muy complejo que tiene muchas variantes, que tiene muchos causales. Así que hoy por hoy queremos, como dijo el Padre Fabián, dar una señal de unidad, de volver nuestros ojos al cielo, de buscar a Dios como sociedad, de hacer una apelación y un reclamo también a las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo Provincial, la Legislatura, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, aquellos que manejan también programas sociales, la educación, porque creemos que esto no lo arregla uno solo. Y queremos hacer esta marcha y este espacio de unidad que estamos construyendo. De algún modo nosotros queremos expresar que no solo reclamamos desde una actitud externa, desde una actitud de un tercero, sino que nos sentimos participantes y que nosotros también ponemos nuestro compromiso. Y probablemente muchas de nuestras organizaciones están muy comprometidas con el laburo social, con el trabajo en adicciones, con el trabajo carcelario, con el trabajo cotidiano en temas como alimenticios, como clases de oficios, que son un pequeño aporte a una realidad muy compleja, en la cual juntos estamos trabajando. Ha nombrado diferentes instituciones y niveles del Estado a los que le están pidiendo acciones concretas. ¿Cuáles son esas acciones que deberían llevarse a cabo? Hay un paquete de leyes relativas a la seguridad que creemos que están durmiendo el sueño de los justos, en los cuales no creemos que haya un compromiso notorio, real, de la legislatura de la provincia, leyes de atención a la víctima, en relación también con los cuadros de las fuerzas de seguridad. También hay reclamos con la justicia y con el Ministerio Público de la Acusación, en relación con la instrucción y la velocidad y la pobre tecnología que tenemos en el avance del análisis, de la instrucción de los casos. Y no hay justicia o hay una justicia en mora que cuando la justicia se demora termina siendo injusticia. Así que creemos que también a nivel municipal hay que trabajar en planes sociales, hay que apoyar el trabajo de los clubes, de las iglesias, de los colegios, de todos los niveles, digamos, donde se hace un trabajo de contención para que los chicos, los pibes de los barrios vean una perspectiva distinta, no solamente sean tentados por una organización que les vende una ficticia o posibilidad de progreso y un modelo sectario, sino por el contrario, que se vean seducidos más bien para una cultura del trabajo, para tener una mirada al prójimo. Así que bueno, estos son todos los aspectos que tenemos que elaborar. Es complejo, yo sé que es un tema complejo y creemos que no es que está todo el mundo desinteresado, pero globalmente no hemos apuntado las armas, las armas en el buen sentido, de gestión, en construir un modelo que nos ayude a salir de esta situación tan difícil y tan crítica en la cual estamos. Por último, le consulto sobre la movilización, ¿cuándo va a ser? ¿Desde dónde y hacia dónde va a ser? La marcha está organizada para el día jueves 16 de diciembre, la concentración es a las 19 horas en la Plaza San Martín, frente a la sede del gobierno de la provincia, Santa Fe entre Moreno y Dorrego. A partir de allí haremos una marcha, una marcha de silencio. La idea es que tengamos pañuelos negros como para mostrar nuestro dolor, como una señal de luto por los que hoy no están. Marcharemos hacia los tribunales provinciales, en la calle Balcarce, entre Pellegrini y Montevideo. Allí haremos un acto, una lectura de una declaración y un acto de oración en el cual creemos y queremos pedirle a Dios que intervenga. Y también estamos dando un mensaje que como sociedad queremos alzar nuestros ojos, como dice nuestra Constitución, a Dios fuente de toda razón y justicia para que nos mire con favor y para que sane nuestra tierra. ¡Gracias!